Nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas. En 9 de la noche, 34 minutos. Estamos completamente en vivo en esta noche fría de lunes, 27 de julio del año 2020, en esta cuarentena eterna. Hasta las 12 de la noche, abriendo una vez más nuestro ritual radiofónico de cada noche desde hace casi 8 años. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Esto es Trasnoche Paranormal. Y yo soy Héctor Rossi y hoy usamos numeral Lunes Paranormal. En Twitter somos numeral Lunes Paranormal. Si querés salir al aire en vivo y contarme tu historia, escribí la palabra VIVO dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11 2784 107 3 VIVO dos puntos Título de tu historia al 11 27 84 107 3 Tu historia sale al aire. ¿Querés hablar conmigo en vivo? Llámame directamente, llámame por teléfono o llámame por llamada de WhatsApp. 11 27 84 107 3 Contame tu historia sobrenatural. Transformate en protagonista. 11 27 84 107 3 Si querés redactar tu historia, hacelo por mail a trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com Hoy hay historia central estreno Los Fresquitos Parece un chiste el nombre, ¿no? Te aseguro que hoy no dormís cuando te enteres ¿Quiénes son Los Fresquitos? En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra historia central estreno. Hoy viajaremos a Quito, Ecuador y allí María José Roballo en vivo con más historias internacionales. Pero hay más. Te repito en Twitter Numeral Lunes Paranormal Numeral Lunes Paranormal Bienvenida May Martorelli Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Bienvenida al lunes. Me gusta el Chan como rompe que me rompe también los oídos y oye el corazón, casi me asusté recién cuando entré Ah, no, este no es. Ese no es. Sí. Es el Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, estoy bien con ganas de hablar hoy de seres mitológicos y fantásticos. ¿Qué te parece? Me encanta. A mí también me gusta. Me gusta mucho y hoy vamos a hablar de dos seres mitológicos que tienen que parecen parecidos pero no lo son tanto. ¿Por qué? Porque los dos son en cierto punto muertos vivos. Con la diferencia que uno es un mago que para mantener sus poderes y para aumentar su efectividad se transforma en este ser mitológico y su alma la deja en un lugar y su cuerpo lo usa de otra manera y el otro ser mitológico es un muerto vivo también que lo conocemos mucho por la literatura por el cine hay uno de ellos muy pero muy famoso que no quiero adelantar mucho que también es un muerto vivo pero diferente ¿diferente por qué? porque cuando uno lo ve quizás no se da cuenta que es un ser mitológico tenés que ser muy observador para darte cuenta que algo cambió en su mirada en el tono de su piel y obviamente andar con cuidado porque puede transformarte en uno de ellos si te descuidas y con un beso mira mira cómo te dejo bueno seres mitológicos hablamos hoy seres mitológicos seres fantásticos esos que estamos acostumbrados a ver en la literatura en el cine a leer de ellos a creer en ellos también ¿por qué no? algunos pueden ser mezclas de dos animales ya conocidos otros pueden no pertenecer directamente a este mundo te diría la mayoría no pertenecen a este mundo a nuestro mundo pero bueno abrimos hoy si se quiere un capítulo sobre seres mitológicos y fantásticos de los que nos gustaría que vos nos propongas algunos ¿no? decir bueno yo en realidad tengo ganas que me cuenten sobre este ser mitológico no sé puede ser elfos pueden ser enanos pueden ser cualquiera de los seres mitológicos que vimos en alguna película o leímos en un libro no sé podemos hablar de unicornios también que son seres mitológicos bueno de a poquito podemos ir dedicándole un tiempo a estos seres que realmente no existen pero que hay testimonios y hay literatura y hay cine y nos gusta creer en estos seres mitológicos la verdad es que nos gusta mucho y hoy comenzamos y abrimos la puerta a la trasnoche paranormal a toda esta saga de seres que vamos a a venir trayendo de a poco y que hoy comenzamos con dos muertos vivos dos muertos vivientes anda pensando por ahí yo me juego a decirte que uno lo conoces y el otro no tanto a uno lo conoces y al otro no tanto pero bueno será momento de tener paciencia esperar preparate el cafecito al mate lo que sea que con lo que acompañes a la trasnoche paranormal y en un ratito nada más nos metemos de lleno en eso una noche más juntos hoy es lunes 27 y estamos en vivo usamos un numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal y él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy una noche más respondiendo a tus preguntas paranormales preguntas que haces por whatsapp 11 27 84 107 3 preguntas que haces por twitter numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal el maestro antonio laceras hola antonio buen lunes pero buen lunes buena semana buenas noches qué lindo estar de vuelta acá excelente me hace bien me hace bien comenzar los lunes en la otra noche paranormal en bebana radio si señor y ahora saliendo por fm también me hace mucho bien ahí estamos por todos lados completamente en vivo y como siempre te pregunto el público se renueva de verdad creo que una de las cosas más inteligentes que ha dicho mirta alegrán es esto que el público se va renovando todo el tiempo hay mucha gente que no te conoce que hoy se está encontrando con vos y que quiere saber un poco más desde la curiosidad o incluso desde la imaginación que me parece que debe venir de la mano ¿cómo estás vos ahora? ¿cómo es tu búnker? ¿tu lugar físico en el que te conectas con nosotros? bueno tengo abierto un de las obras completas de Jung un tomo en particular que voy leyendo de a poco son una las conferencias de un seminario privado que dio Jung sobre Nietzsche estoy leyendo despacio subrayando eso por un lado por otro lado aquí a mi mano derecha hoy tengo una copa de vino tinto bien una copa de vino tinto unos papeles y ay tengo miro y me enojo conmigo mismo pero bueno les digo la verdad se me acumulan los diarios yo leo los fines de semana los domingos leo los diarios en papel ah mira si porque me gusta subrayar recortar reflexionar sobre algunas cosas y siempre llego el lunes a esta hora y con el sueño de que voy a tener ya recortados leídos no 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 hay hay media mesa llena de los diarios excelente bueno ese es el lugar físico en el que estás vos que en un minuto vas a se va a transformar en un consultorio efectivamente donde además aprovecho para pasar la cuarentena y tengo la parte importante de mi biblioteca la que uso permanentemente los libros de parapsicología los de psicología de Jung los temas de desarrollo del pensamiento positivo de psicología social las obras completas de Freud yo leo editorialismo de Amor Rorto también tengo así que bueno trabajamos muy muy amablemente acá excelente bueno en un minuto vamos a volver y ya nos metemos de lleno con todas las preguntas que hay como siempre te invito a que para calmar ansiedades me digas tus redes sociales con todo gusto en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final en mi página en facebook antonio las eras y mi página web www.antoniolaceras.com en un ratito volvemos en vivo acá me quedo escuchando se quedan ustedes también estamos en vivo usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal como siempre que se reporten aquellos nuevos o oyentes que no quiero decir viejos pero si clásicos que se reencuentran en la fm con nosotros en el 95.5 quiero saber de ustedes 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola muy buenas noches Héctor buenas noches May tengo una historia también de lo que están hablando del del yaguabicho que es loguizón también estoy trabajando acá en Gutiérrez Berazategui la historia es 2014 me fui a visitar a mis viejos en corrientes en el medio del campo íbamos en una moto en la moto con mi señora mi nena y mi prima que iba con mi otra hija también tipo 5 de la tarde nos fuimos al pueblito y 6 y media volvimos y estábamos yendo por la ruta que es una ruta es un irrípido justo cuando teníamos que ingresar al campo de mi vieja teníamos que hacer una curvita y justo cuando estuvimos haciendo la curvita me hice bastante el boludo pero lo vio mi señora era calcular que era la forma de un ternero viste de una vaca y yo le dije a mi señora mi señora me dice ¿qué es eso? me dice no es una vaca le digo es una vaca que está suelta no, no es una vaca me dice mi señora y era eso realmente era un cuerpo delgado patas largas y lo vi justo cuando cruzó cuando cruzó realmente por la ruta digamos cruzó de un campo para otro y bueno y llegué al campo de mi vieja y agarré y le dije mami me pasó esto, esto la llamé sola mi vieja porque justo estaban todos mis hermanos para que no se me caguen de risa para que no me para que después no me digan que mentiroso que sos así que pasó eso y mi vieja y mi viejo me terminaron de 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 confirmar de que lo que vi era verdad así que muchas gracias Héctor todas las noches te escuchamos acá con de Luis Gavino así que así que bueno muy buena la radio saludos gracias querido 9 y 48 un abrazo a José Levy si está José por ahí escuchando este abrazo es para vos en vivo quien habla buenas noches hola 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 brian de la matanza hola brian baja el volumen de la radio así no te acopla escuchame por el teléfono ah si si te escucho ahí estás tenés una historia si si no 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 te quería llamar porque me puse contento que un amigo yo te escuchaba en la radio antes hace un año atrás creo y cuando estaba hablando con mi amigo en la tarde me dijo sabés que está esto Rosy le digo no me estás jodiendo le digo que buena onda lo voy a poner le digo te busqué te encontré y bueno me da un gusto era muy fan tuyo de la radio toda la noche lo escuchaba lo escuchaba creo que a las 9 de la noche hasta que hora era bueno escuchame me imagino que volvés al ritual que te quedás hasta las 3 de la mañana porque después a las 12 empieza el bonus loco hasta las 3 seguimos no no creo que yo te escuchaba de 9 hasta las 6 de la mañana claro 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 bueno excelente ahora estamos hasta las 3 como se escucha la radio se escucha muy bien muy bien bueno me alegro loco me alegro mucho no te quería llamar a eso para felicitarte me alegro mucho que volviste a la radio y bueno estoy contento porque me angustie una parte de mi parte que vos te fuiste de esa radio y bueno que bajó bueno como así que muchas se fueron viste como se fue y había que había que pelear viste pero acá estamos de nuevo loco acá estamos bueno gracias che un abrazo muchas gracias te mando un saludo grande bueno hasta luego un abrazo grande gracias loco bueno que buena onda la gente que buena onda estamos en vivo estamos volviendo hay mucha gente escuchando por FM 95 5 quiero que se reporten con un audio 11 27 84 107 3 quiero que te reportes con un video también mandame tu video whatsapp héctor te estoy escuchando mostrame tu ritual con quien nos escuchas si lo queres enviar por whatsapp el video 11 27 84 107 3 mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok ahí subo material paranormal eh vayan a a chusmear mi instagram anda fíjate va a ser todos los videos que hay en arroba héctor locutor ok mi cuenta de instagram seguime arroba héctor locutor ok seguime en instagram seguime y quedate porque hay más historias y ya se viene el adelanto de la historia central buenas noches héctor la otra vez un oyente te contaba que se le había aparecido lobisón y y el lobisón lo seguía lo seguía al lado no sé en que que día fue que vos lo pasaste por la por la radio lo vebana y él lo seguía hasta la casa y él el lobisón se le quería cruzar entre las piernas decía que él después llegó a la esquina y se quedó sentado y él el animal lo estaba mirando de frente lo miraba a él y bueno después él se levantó y se fue a la casa bueno cuando él contaba todo eso me hacía recordar mi abuela mi abuela era muy creyente de que se le aparecían cosas ánimas hablaba de la luz mala del lobisón y ella siempre lo contaba a nosotros que que si se le llegaba a aparecer el lobisón que se remo las piernas porque dice que si él se cruzaba entre las piernas el lobisón te quedaba todo el sería el hechizo de de eso te quedaba vos y él ya pensaba pensaba ser ya una persona normal eso me vino a la mente cuando contaba a este oyente no sé en qué día y que él pasó y mi abuela siempre decía eso que si él el lobisón te cruzaba entre las piernas te quedaba el hechizo a vos y él quedaba como una persona nomás y vos después tenías que entregarle el hechizo a otro no sé qué esa es mi historia que te quería contar me vino justo siempre a la mente cuando justo estaba contando este muchacho pero yo nunca no no pude explicar mi nombre es Miguel y saludo a todo el oyente y muy linda la radio sigan así chau chau mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy hay historia central estreno yo te voy a proponer que subas el volumen de la radio cuando faltan 5 minutos para que sean las 10 de la noche en la argentina y usamos en twitter numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal este es un adelanto de la historia central estreno esta es la historia real de los fresquitos en primera persona me llamo Alberto Márquez soy guionista y vivo cerca de un cementerio desde el año 2000 venía escribiendo guiones del género de horror con relativo éxito son varios los cementerios visitados que usé como locaciones para mis textos como el de la isla Martín García el de Morón el de la loma de Mar del Plata y el de Federación en 2008 fui a una filmación de un mediometraje sobre un texto mío al cementerio del barrio conocía al padre del que dirigía y no pude negarme a ayudarlos entre toma y toma durante aquellos días solía salir del cementerio para comprar cigarrillos y fumar un pucho lejos de tanta muerte en una de esas salidas un vecino anciano me preguntó amablemente qué estábamos haciendo le conté que era una filmación de una película el vecino que se presentó como Carlitos respiró aliviado menos mal que no son de los fresquitos dijo con ligeros temblores que adjudiqué a un probable Parkinson le pedí que me contara quiénes eran los fresquitos si era alguna bandita de chorros adolescentes de la zona que yo no conocía porque aunque también era del barrio estaba ahí hacía poco no sé si son de la zona pero son más o menos una banda nunca viste los autos negros pitucos que andan por el cementerio entrada la noche dijo Carlitos encontré eso como disparador interesante para hacer un guión sobre los dichos de este hombre lo cité para vernos y que me contase más detalles fue un domingo a las 14 horas en una pizzería de la ciudad capital de esa provincia Carlitos aceptó con mucho agrado y se fue el domingo nos encontramos Carlitos me contó lo que se decía en el barrio los fresquitos son un grupo de gente bastante adinerada que le da dinero a cocherías y cementerios para canibalizar y hacer rituales con personas que no tuvieran enfermedades y que hayan muerto en accidentes para mí qué querés que te diga no se puede hacer si no hay complicidad con gente poderosa escuché que un tal Oliveri empleado del cementerio sería el nexo entre los fresquitos contratantes las cocherías y los que hacen las exhumaciones al terminar la charla dos horas después y volver a mi casa para descansar antes de ir a otro día de filmación comencé a recordar que observé algunas noches y madrugadas varios autos negros de lujo ir hacia el cementerio aunque sin lograr verlos entrar por el ángulo de visión del balcón desde donde yo miraba aunque por la zona y varias cocherías no debía ser raro aunque sí me parecían extraños los horarios finalmente me convencí de que lo más probable era que fuese todo un rumor aunque todo rumor tiene un origen el cual puede ser tanto o más interesante a la hora de comenzar a escribir el guión tras despertar de la siesta por la noche comí y me fui al portón del cementerio que era el punto de encuentro para entrar a filmar allí me encontré con uno de los actores fumando me dijo que estaba esperando a una actriz que se había retrasado incluso que desde adentro le habían dicho al director que ese día no iban a poder filmar por más que le mostraran autorización adujeron que había inconvenientes de infraestructura en la zona donde pensaban grabar cuando llegó la actriz ambos se fueron caminando hacia la parada del colectivo quedando yo mirando hacia adentro del cementerio buscando algo extraño sería tan así o lo que Carlitos me había contado tenía que ver con aquella excusa ridícula busqué algún lugar donde entrar por lo que empecé a caminar rodeando el cementerio y tratando de encontrar un resquicio vi una fila de autos negros ingresando a la necrópolis ninguno de estos coches eran fúnebres solo un adelanto chicos solo un adelanto claro es tremenda la historia de hoy pero esto fue solo un adelanto a las 10 en punto de la noche en la república argentina solo un adelanto de nuestra super historia central estreno que te pareció hasta acá te leo en vivo te leo en twitter numeral lunes paranormal contame en vivo que te pareció hasta acá la historia central estreno numeral lunes paranormal y acordate que hoy subimos fotos fotos de series de terror en twitter numeral lunes paranormal ahí están en vivo todos conectados jose luis jose luis d'amico en twitter bienvenido hola agustín leiva hola héctor desde vanfil escuchando desde casa hoy con una uña encarnada esto es terror romina masur luciana contreras numeral lunes paranormal ruben consolazione rodrigo nicolás está antonio también en twitter hola lule numeral lunes paranormal gabriela web desde bahía blanca numeral lunes paranormal lady huesos emilia alejandra mancilla hola héctor buenas noches después de mucho tiempo saludos desde santiago del estero numeral lunes paranormal lulu pepa 88 se suma en vivo también antonio philip está leviatán gustavo villalba numeral lunes paranormal reportate desde qué ciudad estás en vivo con nosotros reportate si estás escuchándonos por fm 95.5 fm concepto en vivo hasta las 12 de la noche en vivo con vos y después el bonus el bonus que seguirá hasta las 3 de la mañana 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 vos tu historia en el aire de la radio 11 27 84 107 3 hola querido devaneros soy un suscrito más de esta loca aventura nocturna tras noche que le agradece la verdad la cantidad de años que nos dan tantas 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 alegría y la verdad que me comprometo con los 800 pesos porque vale la pena vale la pena porque si uno se pone a ver es un asado más es un par de gaseosas más es nada a través de todo lo que nos dan les mando un gran saludo soy Leo de Córdoba y les mando un saludo a todos los bebaneros y bebaneras del país un consejo pongamos y apoyemos este enorme gracias querido 10 de la noche y 2 minutos atento Matías en la puesta al aire de concepto te voy a entregar la transmisión para ir a una tanda y volver y a todos les digo quédense con nosotros un abrazo a FM Génesis también que nos pone al aire en San Nicolás a Mix Radio a Radio Z a tantas amigas repetidoras del programa que nos hacen llegar a todo el país yo te invito a que aproveches este mini corte para tuitear y reportarte el numeral lunes paranormal ¿con quién estás? numeral lunes paranormal ¿cuál es tu historia paranormal? envíala en un audio al 11 27 84 107 3 un minuto y volvemos no se vayan de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche y la noche night Héctor querido Mike a la tía de Morón y la noche night gracias por la gran compañía siempre ah hola eh buenas noches el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana volvemos a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y Maimartorelli noche paranormal noche paranormal y el de la noche 11 de la noche dijo Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hola, buenas noches Héctor. Soy Omar de Alguienista Sabio. Era para contarte mi historia sobre el lobisón. Una noche, hace unos cuantos años, o sea bastante, yo vivía en la casa de mis viejos en una piecita delante aparte y se escuchaba por la noche como que lloraban los perros ahí, lloraban mucho. Era bastante extraño, me decía mi esposa que era el lobisón que andaba merodeando. Entonces, no creía mucho yo en eso, hasta que salgo y le grito al perro, por favor, dejá de llorar tanto, le digo, quiero dormir. En ese entonces trabajaba muy temprano y en eso observo la vereda enfrente, abajo de un sauce, en las sombras, perro que me giró la cara y me miró, era bastante grande, y se atinó a pararse y era gigantesco a lo que es el tamaño habitual de un perro. Y del susto cerré, trabé las puertas, cerré ventanas, me acosté a dormir, me puse blanco y mi señora me dice, ah, ¿lo viste, no? Sí, sí, le dije que sí, estaba ahí, enfrente de casa mirándome. Es una locura, pero no existe el lobisón. Bueno, Héctor, la radio está muy buena y gracias por la compañía. Hola, buenas noches, yo soy Adriana de Banfield, es la primera vez que escucho la radio y la verdad que tengo muchísimas cosas para contar, pero bueno, se me viene una a la mente. Hace unos años yo estaba con mi novio, íbamos para Entre Ríos por la 14, por la Ruta 14, de pronto, bueno, paramos, era de noche, paramos para tomar un café, habíamos ido en el auto, paramos para tomar un café, comer algo, estábamos muy bien en ese momento, la relación estaba perfecta, estábamos enfocados en llegar a Entre Ríos, en pasarla bien, en disfrutar, en pasear. Yo siempre fui creyente y siempre creía en las cosas paranormales, él no. Él, la verdad, que no se enganchaba con nada, nunca le había pasado nada. Lo cierto es que estábamos los dos esperando que pare de lloviznar y nos paramos afuera, estábamos en una estación de servicio en la ruta, nos paramos afuera a esperar que pare de lloviznar, a charlar, él se prendió un cigarrillo y se acercó una chica con una campera tipo parca negra, con el cabello lacio, muy brillante, corte carré, la cara muy blanca y tenía los ojos muy oscuros como si no tuviera pupilas. Nos pidió que la acercáramos hasta la localidad que seguía. Cuando se nos acercó, bueno, yo a él le apreté la mano, así como yo no quería saber nada, que la lleve. Él le dijo que no, le pidió disculpas, le dijo, estoy con mi novio, está sentado ahí, es ese muchacho que está ahí sentado. Había un pibe jovencito, no sé, unos 20 años, ella también joven. Le dijimos que no. Cuando ella se alejó, yo le dije a él, no sé qué es lo que está pasando acá, pero tengo todo el cuerpo helado, tengo pánico. Cuando ella se acercó, entré en pánico, pero es un pánico que no puedo explicar. Él me dijo, a mí me pasa lo mismo que a vos. No entiendo qué es lo que pasa. Estaba helado, él tenía la cara helada. Cuando nos dimos vuelta, mirar dónde estaba ella, ella no estaba más en ninguna parte. Y el muchacho no estaba con ella, porque el muchacho subió a una camioneta con un montón de chicos, y con su mamá y su papá, y se fue. Hola Héctor, ¿qué tal? Te habla Sergio de Barrio José Hernández. Esta historia me pasó hace más o menos 15 años atrás, cuando iba a la secundaria. Iba a la secundaria acá a un barrio cercano, de 15 cuadras más o menos, y había un campo, ¿viste? Y a veces para no tomar colectivo, me cruzaba todo el campo. Y un día viene un compañero y dice, bueno, vamos caminando. Y bueno, empezamos a caminar. Él iba adelante, se iba atrás, y de repente un perro grandote, se me pone al costado, un perro grandote enorme, ¿viste? Negro. Y yo todo cagado, seguía caminando. Viste, y nada, el perro no me hacía nada, ¿viste? Se iba caminando al lado mío. En un momento le digo, che, Darío, mirá, mirá lo que hay acá, me dice. No, no le des pelota, no le des pelota y seguía caminando. Bueno, seguí caminando, mirando para el frente, y de repente miro para el costado y yo no estaba más. Pero el susto que me pegué, hasta el día de hoy, no me olvidó más eso. Un saludo grande y muy buena la radio. Muy buena la radio. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Son historias reales contadas por sus protagonistas en primera persona. ¿Cómo contás tu historia? Mirá, muy fácil. La podés escribir y enviar por mail a trasnocheparanormal.com trasnocheparanormal arroba gmail punto com. Podés contarla abriendo un hilo en Twitter. Numeral, lunes, paranormal. Numeral lunes, paranormal. Hola Héctor, mi papá vio una bruja. Él era chico, vivía en la provincia de Tucumán. Una noche se fue a dormir. En el medio de la madrugada algo lo despertó. Oyó un ruido, vio un pájaro negro sobre un alambre que tenían en la pieza. Ahora, él se asustó y se tapó la cara con la frazada y a partir de ahí esa cosa comenzó a golpearlo, mientras se reía con voz de mujer, hasta que apareció mi abuela y esa cosa salió volando por la ventana. Un día, yo misma vi un tacho de 20 litros correrse solo. Me despertó el ruido, me volví a dormir y al rato, ruidos bajo la cama, gruñidos como de perros furiosos, bajo las dos camas, la mía y la de mi hermana. Todo esto, en la misma casa de mi papá, que era la casa de mi abuela. En el campo, tienen que tener mucho cuidado, porque dicen que a los chicos hay cosas que se los quieren llevar. Me gustaría que un día hablen de esto, sobre todo de duendes. Hay entes que se disfrazan de gallinas, de ovejas o de conejos. Los chicos los siguen y después desaparecen o aparecen muertos. Buenas noches, chicos. Les quiero contar algo que me pasó cuando era adolescente. En mi casa de entonces, mi abuela y mi tía, solterona, vivían la casa de adelante y nosotros en una casita más pequeña en el fondo, con un patio en común. La historia es así. Cuando murió mi abuela, yo tenía unos siete años. Se vino a vivir la hermana de mi abuela, o sea, mi tía abuela. Mi hermana tenía un vínculo muy fuerte con ella, al punto de irse a dormir todas las noches junto a ella a la casa de adelante. Cuando teníamos entre 15 y 16 años, la tía Berta tuvo que viajar a Santa Fe. No recuerdo bien por qué. Entonces mi hermana me dice que vaya a dormir con ella porque no quería estar sola y, de paso, nos trasnochábamos con charlas. A ella le encantaba que yo le hable hasta que se durmiera. Para mí, tiene que estar todo totalmente oscuro para poderme dormir. Serían las tres de la mañana, más o menos, cuando mi hermana se durmió, y yo la verdad que estaba algo incómoda. De pronto comencé a escuchar extraños ruidos del otro lado de la pared, donde vivía una viejita italiana, vecina de toda la vida. Ella vivía sola. Sus hijos se turnaban para visitarla a diario y dejarle las viandas y las medicinas que tomaba. Era muy, muy viejita, pero muy lúcida. Nunca quiso ir a vivir con los hijos porque ella amaba esa casa que le había hecho su amado Carmelo. Yo no podía creer lo que escuchaba. Eran ruidos de una máquina de coser, de esas antiguas de pedal. Y a eso se le sumaban golpes de martillo. Toc, toc, toc. En medio de la oscuridad. No podía moverme para salir de la cama. Pero sí me quedé escuchando esos ruidos, que eran tremendos. Hasta la pared vibraba cuando ponía mi oreja en ella. Entonces, la empecé a llamar a mi hermana. ¡Eli! 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 ¡Por favor, despertate! Para ese entonces yo estaba casi llorando y apenas me salía la voz. Mi hermana me escucha y me dice, ¿qué te pasa, nena? Yo le digo, ¡escuchá! Y ella me dice, ¡ay sí, qué loco, ¿no? Se da media vuelta y sigue durmiendo como si nada. Yo no podía pegar un ojo toda la noche escuchando el pedal de esa máquina de coser y los martillazos. Apenas amaneció, todo terminó. Yo esa noche recé mucho. Y cuando vi que era de día me levanté, me fui a desayunar con mi mamá. Que ni bien me vio, me preguntó, ¿por qué tenés esa cara? Entonces le conté todo a ella. Y le dije que no había podido dormir por los ruidos que provenían del garage de Doña Rosina. Mi mamá me contó que no podía hacer lo que yo le estaba contando. Porque ella había ayudado a vaciar ese garage cuando Carmelo falleció. No me quedé tranquila con eso. Y esa misma tarde fui a la casa de Doña Rosina a llevarle unas rosquitas que había hecho a mi vieja. Y de paso ver qué onda, ¿no? A ver qué pasaba. Ella pobrecita se había levantado para hacer un té y yo con la excusa de ayudarla, la acompañé a la cocina y de ahí salió al patio de su casa. Ahí pude ver el garage, que era cerrado y les juro que lo único que había ahí era una manguera enrollada en la pared. Creo que de la impresión me bajó la presión. Cuando me doy cuenta, me doy vuelta, la veo parada atrás mío a Doña Rosina y me dice, ¿tomamos el té? La verdad es que no recuerdo con qué excusa me fui. Lo único que les puedo asegurar es que ahí no había nada, ni máquinas, ni martillos, absolutamente nada. Por favor, pregúntenle al profe Lacera si es posible que un hogar manifieste recuerdos vividos. El detalle que no les conté y que es muy importante es que Carmelo era zapatero. Y ahí, en el garage, tenía su taller, 15 años atrás de lo que yo viví esa noche. Soy Jime de San Isidro. Besos para todos. Buenas noches Héctor, May, Bebaneros. Mi nombre es Daniela y la historia que les voy a contar sucedió hace unos cuantos años. Una noche decidimos ir a tomar algo con una amiga a un bar, que no sé si sigue estando, ubicado frente al paredón del cementerio de Recoleta. Bueno, esa noche no consumimos alcohol. Fue una noche muy tranquila. Y bueno, cuando nos quedamos hasta el cierre del bar, cuando salimos, que ya el bar estaba cerrando, nos quedamos en la puerta esperando que nos pasen a buscar. Yo estaba esperando a mi cuñado, que en ese momento era tan chero, y nos iba a pasar a buscar él. ¿Por qué digo esto? Porque mientras esperábamos que nos pasen a buscar, ya la cuadra estaba desierta. No había nadie. Ya habían cerrado los bares, los poquitos bares que había en esa cuadra. Enfrente solo estaba el paredón del cementerio. No había nadie. Y en eso escuchamos una voz que nos dice a mi amiga y a mí, chicas, ¿necesitan un taxi? Y miramos así, y un señor muy mayor nos estaba ofreciendo un taxi. Nos quedamos heladas porque el hombre apareció de golpe, y el bar, y donde nosotras estábamos paradas, estaba justo a mitad de cuadra. Nos miramos con mi amiga, o sea, en menos de un segundo que nos miramos, volvimos a mirar, y el hombre ya no estaba. Nos quedamos las dos en silencio, mirándonos duras, hasta que nos pasaron a buscar. Porque no podíamos entender lo que habíamos visto, porque el hombre apareció de la nada, y desapareció de la nada. Y era imposible que haya desaparecido, porque no había casas donde estábamos parados, no estaba la puerta de ninguna casa, y estábamos justo a mitad de cuadra, o sea que se tendría que haber ido corriendo y doblar la esquina para desaparecer tan rápido, y fue imposible que eso hubiera sucedido, porque, repito, apareció de la nada, y desapareció de la nada. Así que, bueno, esa es la historia. Suponemos que, tal vez, corresponderá algún espíritu del cementerio. Y, bueno, después de algunos años, comentando esta historia con otras personas, también han visto un hombre grande merodeando esa zona. Así que, bueno, esa es mi historia. Un beso grande. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, Rocío, desde Rosario. Voy a contar una historia. En realidad, tengo varias, pero la verdad que cada vez que quiero mandar un audio, me pego un cagazo. Y, bueno, en fin. La cuestión es que esto le pasó, en ese momento, esto deben ser 7, 8 años para atrás, le pasó a una conocida, o sea, conocía a mía de manera directa, tenía relación. Ella tenía una hermana y un hermano, digamos, eran tres. Cuestiones que, digamos, la familia en sí siempre, como tenían eventos raros en la casa, y cuestiones, o sea, relacionado a algo, por así decirlo, paranormal, siempre como que los seguía por todos lados. Cuestión que ninguno de los tres hijos que tenía la pareja esta, ninguno de los tres estaba bautizado, y uno de los hermanos, que vendría a ser el del medio, inclusive, por ejemplo, dormía con la Biblia en la punta de los pies. Creo que estaba separado en un capítulo, la verdad que no recuerdo cuál, pero sé que era así, con un rosario. Pasó el tiempo, o sea, siempre como lo tomaban ya esto totalmente naturalizado, una vez a la persona esta que decía que conozco, estaba durmiendo con la hermana, los papás habían salido, estaban ellas dos nada más en la casa, era una casa relativamente grande, pero estaba todavía medio en construcción en ese momento, y estaban en una habitación, estaban durmiendo las dos en una cama de dos plazas, y la hermana estaba durmiendo, digamos, en los pies, enfrentadas, digamos, pie con cabeza, cabeza con pie. No sé si me explico. Bueno, cuestión es que en la madrugada, según el relato de la chica esta, la hermana, entre comillas la hermana, se levanta y le pide que la acompañe a ir al baño. Le pareció raro porque el baño estaba dentro de la casa, era totalmente raro. Le dice, no, no, a Yelen, salí, qué sé yo, anda sola. Y cuestión es que ella mirando contra la pared, o sea, nunca giró ni nada, o sea, desde su posición, dijo, no, 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 anda, anda, y se fue. O sea, la persona esta se fue. Cuestión es que a los segundos y empieza a escuchar como risas así, risas raras y como diabólicas, pero fuertes, 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 fuertes. Cuando ella atina justamente al ruido, que era muy fuerte la risa, da vuelta de la cama y la hermana estaba en los pies. Cuando ve que la hermana estaba en los pies, la mueve, se levanta, le dice como, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y se escucha que cae un vaso en la cocina. Como que alguien fue a la cocina y tiró el vaso. Cuando se levantaron, empezaron, no sé, a rezar, no sé qué, realmente no sé qué hicieron. Cuestión es que al ratito pararon de escuchar, pero fue como una cuestión de, entre que se levantó la otra y demás, fue cuestión de segundos, pero entre que se fue al baño y demás, pasó un plazo de cinco o seis minutos y se empezó a reír. Hasta el día de hoy no saben qué pasó, pero al tiempo, obviamente, fue un sacerdote, se hizo todo, bla, 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 unas ciertas cosas y al tiempo fueron a pedir la autorización para el bautizo, no sé bien cómo funciona. Cuestión es que terminaron bautizando a ella y a la hermana. La verdad, insólito, en el sentido de que inexplicable, pero bueno, nada, esa es una historia y voy mandando en la medida que tenga menos miedo. Saludos. Gracias por contarlas. Tu historia paranormal en vivo. Grabás un audio y lo envías al WhatsApp 11 27 84 107 3 o abrís un hilo en Twitter numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal hasta las 12 de la noche en vivo por Bebana y por FM 95.5 concepto. Esto es trasnoche paranormal. Noche paranormal normal Hoy vamos a hablar de seres mitológicos, de seres fantásticos, esos en los que la mayoría de nosotros creemos, pero que forman parte más que nada de la ficción, ¿no? Estos seres mitológicos que forman parte de las diferentes culturas, que forman parte también de la literatura, del cine, y que no importa cuán instruido uno esté, siempre hay algún ser mitológico en el que uno va a creer. Cada ser mitológico obviamente tiene su historia, casi como el personaje de una película, uno puede investigar de dónde viene, cuál es su función en esta tierra, en nuestro planeta, o en la tierra a la que pertenezca, porque hay que decir que muchos seres mitológicos no pertenecen a nuestro mundo tal y como los conocemos. Y hoy vamos a hablar de algunos personajes mitológicos, hemos seleccionado tres, pero este capítulo de seres fantásticos y mitológicos realmente podemos empezarlo hoy y terminarlo mucho tiempo después porque son infinidad de personajes los que podríamos presentar en esta sección de seres mitológicos y fantásticos. Como te decía, son criaturas imaginarias, ficticias, fantásticas, de naturaleza fabulosa, podríamos decir también legendaria, que forman parte de las diferentes culturas populares. Algunos de ellos, como te decía, no pertenecen a nuestro mundo, pertenecen a mundos también fantásticos y algunos incluso son mezcla de dos animales que ya conocemos. Entonces podríamos decir que hay algunos seres mitológicos que están basados en un principio en la realidad y que después de esa base real se imagina sobre lo que ya conocemos una especie de personaje nuevo. No sé si alguna vez ustedes oyeron nombrar al liche. El liche es un muerto vivo, casi como un zombie podríamos decir. Su cuerpo y su alma fueron separados mediante un ritual de nigromancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la nigromancia y acá el arte de hacer magia con los muertos? Incluso los magos y nigromantes más poderosos sean humanos, sean elfos, hablando de personajes ficticios, ¿no? Y de seres mitológicos u otros seres, no pueden escapar al paso del tiempo y no pueden escapar tampoco a la muerte. sus cuerpos mortales y sus necesidades biológicas son realmente un lastre que les impide alcanzar la plenitud de su poder. Algunos de los más sabios consiguieron resolver este problema convirtiéndose a sí mismos en muertos vivientes. de esta manera ni el hambre ni el sueño ni la enfermedad distraen al nigromante de sus estudios de magia y muerte consiguiendo ser así aún más fuertes y mortíferos. Entonces, ¿cómo nace un liche? El mago, una vez dispuesto a dar el paso de convertirse en un muerto viviente, empieza a preparar su propia muerte a través de una poción de veneno, pero antes debe crear un objeto fetiche. Este objeto va a depositar, en este objeto él va a depositar su alma una vez que empiece el ritual. De esta manera va a separar el cuerpo del alma. El cuerpo levantado como un cadáver vivo va a ser animado por la energía del ritual que además va a permitir al recién creado liche mantener la inteligencia, algunas habilidades que tenía cuando era un ser viviente, cuando era un ser vivo, cuando era un ser humano. El cuerpo del liche puede recibir ataques mortales pero claro, se va a volver a levantar porque su esencia reside en un objeto que va a estar a resguardo de cualquier ataque donde está su alma. Entonces el liche va a ser un muerto viviente que va a mantener las mismas características que tenía como ser humano pero ahora resguardado y tratando de poner un coto a ese límite que tenemos los mortales que no nos permite avanzar más allá de la muerte. Bueno, el liche o el nigromante resuelve esta cuestión de los límites reales que nos impone la muerte transformándose en un muerto vivo en un zombie pero pensante no como los zombies de las películas. Su alma que está guardada ahora en este objeto fetiche es la fuente de su energía es la fuente de su poder. Por eso como te decía este objeto para el nigromante tiene que quedar muy bien guardado y a salvo porque si alguien quisiera destruirlo tendría que apuntar directamente a ese objeto fetiche y destruyendo el objeto fetiche que contiene su alma ahí sí efectivamente es el final del nigromante aunque esté convertido en liche. Y el objeto fetiche probablemente lo hayamos visto en la literatura en el cine es un recipiente que es generalmente un objeto maravilloso un objeto que atrae un objeto lindo podríamos decir estético y la verdad es maravilloso porque puede ser destinado a ese fin no tiene no tiene por qué ser algo a ver el objeto fetiche no es que uno va y lo compra y dice bueno sí necesito un objeto fetiche para guardar mi alma no puede ser elegido por el nigromante cualquier objeto que él considere digno de guardar su alma ok digno digno y seguro y lo más sensato es que sea un objeto que pase inadvertido no como no sé por eso te decía que es un objeto estético lindo pero pequeño puede ser un portamonedas puede ser una una bolsita de cuero puede ser algo más lujoso porque no como un adorno en una casa puede ser un medallón puede ser un jarrón una gema preciosa puede ser un cofre y existen historias antiguas que ya sugieren la existencia de liches y de estos objetos valiosos ¿no? en la mitología eslava por ejemplo se cuenta la historia de Koshay el inmortal de quien se decía que era un ser malvado un ser aterrador cuya alma estaba depositada en un minúsculo ojal en el minúsculo ojal de una aguja ¿y dónde estaba esta aguja? dentro de un huevo en el interior de un patito que a su vez estaba en una liebre y esta liebre estaba dentro de un cofre metálico que se encontraba enterrado bajo un fresno de la mítica isla de Guyane isla que a su vez se sumergía y emergía en el mar caprichosamente y claro según esta leyenda la única forma de dar muerte a Koshay fue rompiendo el huevo del pato y liberando la magia de la aguja nos metemos en las características del liche y lo primero que tenemos que decir es que la palabra liche procede del alemán leige que significa cadáver este término hace honor a su aspecto un cadáver escuálido huesudo con las cuencas de los ojos vacías que suelen iluminarse con llamas de diferente color según la magia que esté utilizando en el ritual de conversión hace muchísimos años los liches fueron magos muy poderosos ritualistas así que su ropa recuerda la majestuosidad de tiempos pasados unas capas ostentosas o medallones de oro piedras preciosas amuletos de fuerza coronas talladas decoran los cuerpos de estos seres terroríficos además de poder emanan un aura de muerte un aura de maldad que genera verdadero terror a cualquiera que tenga ante sí un liche aunque se trate de otro muerto viviente de manera que la huida puede ser una salida inteligente si este horrible ser aparece en escena al igual que los magos vivos el liche puede usar y mejorar sus poderes haciendo uso de un bastón es muy común que sus ataques con energía vengan de esta vara creando bolas de fuego enormes o creando conos de hielo para atacar a sus enemigos y este bastón también lo que les permite es paralizar a sus víctimas con un solo toque sobra decir que son seres muy inteligentes son seres maquiavélicos porque la muerte ya no es un problema para ellos pueden armar planes a muy largo plazo pueden tener toda la paciencia del mundo para que esos planes se cumplan y además son excelentes estrategas unido a su enorme poder esto hace que bueno suelan ir encabezando ejércitos de muertos vivientes casi les diría como los caminantes blancos de de Game of Thrones si me tuviera que imaginar un liche me lo imagino como los jefes de los caminantes blancos de Game of Thrones existe un tipo de liche que no viene de un mago humano sino que viene de un dragón no estamos hablando dentro de todo de la mitología o sea un ser mitológico que viene de otro ser mitológico y esta criatura se llama Dracoliche y tiene unas características bastante parecidas a las que ya describimos pero el dragón tiene que cumplir con dos requisitos el dragón tiene que ser malvado tiene que tener magia lo suficientemente poderosa para llevar a cabo los rituales de conversión porque no todos los dragones son igual de sabios ni tampoco son tan fuertes mágicamente entonces el ritual del Dracoliche fue creado por un archimago que pertenecía a una orden que veneraba a los dragones del mal bueno la enseñanza de este culto se transmitió de generación en generación a los miembros de esta orden por lo que la conversión de un dragón en muerto viviente es un secreto que está al alcance de muy pocos a ver convertirse en liche quizás es más fácil que en un Dracoliche porque es un arte un poco más fino más oculto y más oscuro y el objeto de fetiche digamos donde van a guardar el alma de estos dragones suele reducirse a perlas a sabaches a rubíes y puede que esté alejado del dragón en el momento del ritual entonces esto facilita que se lo esconda el espíritu del dragón puede permanecer dentro del fetiche indefinidamente al igual que el mago que se transforma en liche el Dracoliche conserva las aptitudes conserva las habilidades que tenía en vida pero pasa a tener un aspecto esquelético ¿no? como un dragón de huesos con las cuencas también de sus ojos iluminadas su creación es útil inmensamente útil porque además de la magia innata cuenta con un enorme tamaño y con mucha fuerza lo que lo hace indispensable por ejemplo para formar un ejército ¿no? y con el hecho de que es invulnerable excepto si se destruye su fetiche lo hace mucho más utilizable mucho más eficiente y además posee las ventajas del muerto viviente es inmune a enfermedades a venenos a magia de control mental porque inspira verdadero respeto y terror y también es muy útil para controlar a las masas de muertos vivientes igual que los liches encabezando sus ejércitos yo no sé si alguna vez habían escuchado de este ser mitológico pero seguramente habrán escuchado de otro ser mitológico que es objeto de muchas obras literarias de muchas obras del cine y estamos hablando de los vampiros que también son muertos vivientes los vampiros no son como los liches en el sentido de que se los ve de una manera cadavérica o esquelética pero si son muertos vivientes los vampiros también además mantienen su inmortalidad bebiendo sangre de los vivos y los vampiros tienen un origen distinto al de los liches son y existen desde tiempos muy antiguos y sobre su origen hay dos teorías principales la primera de las teorías tiene que ver con Lilith a que esto no lo sabían probablemente se acuerdan de Lilith la reina de la noche madre de los demonios la primera mujer de Adán bueno hay una teoría que dice que Lilith fue la primera y auténtica vampireza creada por Dios a la vez que Adán resultó tener un alma demasiado oscura y retorcida no engendró no engendró más que espíritus del mal por lo que fue apodada monstruo de la noche dicen que eran famosos sus festines de sangre noche tras noche e incluso se dice que seducía a hombres mientras dormían para conseguir aumentar su diabólica descendencia conocida como Súcubos Lilith como la madre de los Súcubos y vean aquí como los vampiros en su origen ya se emparentan con los demonios ¿no? la segunda teoría dice que el primer vampiro original sería Cain de ahí que los vampiros también sean conocidos como Cainitas y cuando Cain mató a su hermano Abel fue desterrado de las tierras de Nod y ahí fue condenado a vagar llevando consigo una maldición la maldición es que temería al sol de por vida y sentiría una sed insaciable de sangre en su exilio Cain coincide con Lilith que le enseña a canalizar el poder de la sangre para aumentar su fuerza como vampiro y allí entre Lilith y Cain empieza una generación de vampiros famosos y no famosos obviamente y aunque la historia de los vampiros se remonta milenios atrás su máximo apogeo se produce en el siglo XV y en el siglo XVI en Europa principalmente en lo que es Rumania y Hungría de hecho Transilvania que era la región central de Rumania es conocida por ser la cuna de los vampiros y donde pasó gran parte de su vida el más famoso de todos los vampiros el conde Vlad Dracul más conocido como conde Drácula o también como el empalador apodo que se ganó porque al gran placer que sentía comiendo los cuerpos empalados de sus enemigos se sumaba esta fama que se había hecho porque generalmente se encontraban estos cuerpos empalados por todos lados Vlad Dracul fue uno de los más crueles vampiros de la historia extendió su mal por Alemania y más tarde al resto de Europa y los vampiros también se relacionaron siempre con la figura del murciélago esta asociación también puede tener su origen en las zonas de Transilvania donde los murciélagos mordían a los seres vivos para succionar su sangre se piensa que transmitían la rabia y por eso los humanos infectados empezaban también a succionar y a transmitir la enfermedad al resto de los seres vivos otra leyenda habla de un tipo especial de murciélago un vampiro murciélago llamado Aceman muy frecuente en Sudamérica que tiene la forma de una mujer durante el día y por la noche se transforma en murciélago cada noche sale de casa en busca de nuevas víctimas para que bueno para arrancarles un dedo del pie y cuando la sangre brota el vampiro bebe hasta quedar saciado y al llegar el día vuelve lleno de vida a su forma de mujer algunos vampiros son capaces de transformarse en murciélagos de forma natural como lo hace un licántropo esta forma les permite escapar rápidamente de un enemigo o incluso entrar en las casas de los mortales sin su consentimiento cosa que no pueden hacer cuando están en su forma de vampiro a no ser que reciban una invitación formal y para detectar un vampiro existen algunos signos inequívocos ¿no? a los días de fallecer el sospechoso se abre la tumba y se examina el cuerpo el cadáver de un vampiro tiene una particularidad no se descompone y a pesar de su palidez a pesar de su rostro ojeroso sobre todo si no se ha alimentado recientemente presenta un aspecto casi saludable que persiste por más que pasen los días los nuevos vampiros siempre vuelven a su tumba durante el día pero con los años pueden descansar en casas y mansiones que habitan para este fin y donde finalmente ubican sus ataúdes para descansar ¿y cómo se genera un nuevo vampiro? esto lo hemos visto lo sabemos por la literatura y por el cine el famoso beso del vampiro es el que genera un nuevo vampiro porque la forma de generarlo no es muy complicada si se tiene suficiente autocontrol solamente un vampiro puede crear a otro mediante el beso del vampiro cuando una víctima se encuentra ante un vástago es muy difícil que quede hipnotizada y seducida por él entonces el vampiro busca la arteria carótida de su víctima porque hay que decir que los vampiros prefieren la sangre limpia por eso consumirían la sangre de una arteria y no de una vena a la que accede fácilmente desde el lateral del cuello clava sus colmillos ahí con una gran precisión y de este modo puede empezar a beber de la víctima todas las veces que necesite sin que se desangre excesivamente ahora este proceso puede durar varios días puede durar algunos minutos dependiendo del beso pero suele concluir de la misma manera la víctima muere de debilidad una vez que ya no queda sangre del mortal justo en su último hálito de vida el vampiro creador llena con su propia sangre el cuerpo de la víctima una sola gota de sangre vampírica sobre la boca del fallecido es suficiente para que despierte la sed y comience a beber pasados unos días o puede que incluso unas pocas horas el muerto despierta en su tumba como un nuevo vástago pero no todos los besos de vampiro acaban con un nuevo vástago si el mortal no es desangrado y no muere pero bebió la sangre de un vampiro sigue viviendo normalmente aunque adquiere una nueva fuerza y vitalidad le afecta menos el paso del tiempo y su aspecto es de lo más saludable pero se crea una dependencia con el vampiro de manera que se podría decir que pasa a ser su esclavo creando también un vínculo sexual muy fuerte y haciendo todo lo que el vampiro le pide definitivamente por un poco más de sangre pero si se genera un nuevo vampiro el nuevo vampiro conserva el mismo aspecto que tenía cuando estaba vivo no como el liche que se lo veía como un cadáver sino como se lo ve como una persona normal pero claro los más observadores van a notar una mirada distinta una mirada más primaria más cruel un poco más salvaje la mirada de un depredador en definitiva cuyos sentidos son ahora un poco más agudos más conectados con lo animal su cuerpo no proyecta sombra y su reflejo no aparece en el espejo también se empiezan a destacar sus incisivos empiezan a alargarse porque se transforma en su arma letal pero también de alimento en su herramienta de alimentarse las orejas se ponen un poco más puntiagudas y empieza a sentirse su mal aliento en algunos casos también tienen mucho pelo en las plantas de las manos en las palmas de las manos al cuerpo de este nuevo vampiro llega también la muerte de los órganos a ver el corazón ya no late los pulmones no respiran el estómago tampoco hace la digestión de ahí que el único alimento que necesita un vampiro es la sangre de un ser vivo y la necesita precisamente para impedir que continúe el proceso de putrefacción de su cuerpo mismo de su cuerpo que es mortal esta sangre no pasa ya por las venas no pasa por las arterias sino que se distribuye homogéneamente por el interior del cuerpo a través de la osmosis la sangre pasa a ser el único fluido presente en el cuerpo del vampiro y por eso lloran lágrimas oscuras y de sangre es algo paradójico que se diga que los vampiros que son que se diga de los vampiros que son inmortales porque realmente lo son mientras encuentran sangre que permita que no se descomponga su cuerpo un vampiro también tiene sus propias luchas internas siente una obsesión por no decir adicción a la sangre el hambre del vampiro nunca descansa los lleva a estar siempre al límite en conflicto eterno sobre alimentarse o dejarse llevar totalmente para saciar la sed es duro convivir con la bestia adentro que constantemente lucha para ser liberada y cometer los crímenes más atroces solo los vampiros con gran autocontrol muestran esa poca humanidad que a veces parecen tener algunos seres mitológicos de los que vamos a seguir hablando y nos gustaría que vos propongas de que ser mitológico te gustaría que hablemos podes hacerlo al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o podes participar con el hashtag lunes paranormal en twitter con historias así no te dormís seguro tres noches paranormal Héctor ¿cómo te va? Buenas noches mi nombre es Mario soy de acá de Veracete y me dicen el pelo te puedo asegurar que cuando tenía 10 años 9 con mi hermano que tenía un año menos tiene un año menos lo vimos lo vimos al lobizón acá nomás ingeniero Alan se llama la localidad el barrio pertenece a Florencio Varela y lo vimos si querés llamame y te cuento hola Héctor genio ¿cómo estás? de nuevo en la trasnoche paranormal te escuchaba todos los días cada día impresionante escuché que están hablando de historias de lobizón tengo una la cual la he visto yo así que espero en algún momento poder contar alguna historia éxito Héctor hola buenas noches soy Patricia acabo de escuchar el adelanto de la historia sobre el bosque este bosque de los suicidas de Japón es impresionante la conozco la historia hay una película que a mí me gustaría recomendar la película se titula El bosque siniestro la actriz es Natalie Dormer no es conocida pero no importa la película está muy buena no recomendable para gente que es muy sensible porque muestra unas escenas impresionantes sobre lo que sucede en ese bosque sobre lo que se ve en ese bosque escenas realmente siniestras terribles la historia no es una una historia real es ficción pero si es real que la gente va a suicidarse ese bosque y esta película me gustó la tengo acá la tengo ante mí ahora la veo cada tanto porque está muy bien hecha para que a quien le interese este tema la recomiendo El bosque siniestro bueno gracias hasta cualquier momento mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres como cada lunes y cada miércoles vamos a viajar hoy usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal y volvemos a quito a ecuador allí está ella en twitter es arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad con historias paranormales internacionales maría jose roballo hola majo buenas noches muy bien bienvenida bienvenida una vez más a la trasnoche primero te pregunto como siempre si subiste algún contenido si vas a subir algo a las redes si acabo de subir hace poco unas fotos de unos nuevos agroglifos que les estaba debiendo pero ahora tengo unos nuevos de ayer que amanecieron perfectamente hechos en alemania para que pongan su comentario solamente una foto no es un video pero para que pongan su comentario de este nuevo agroglifo que apareció perfectamente hecho ahora en un campo alemán bueno lo vas a subir a donde arroba dama oscuridad ajá al instagram de arroba dama oscuridad y también lo voy a subir a twitter en un momentito bueno y estamos en vivo usamos lunes paranormal mientras los perros también te dan la bienvenida como siempre ¿no? no podían faltar ¿qué historia trajiste para hoy? ¿cómo se titula? ¿y cómo llegó a vos ese relato esa narración? la verdad que es impresionante como uno puede mezclar o alcanzar la energía no lo sé porque justamente hoy traigo una leyenda acerca de un vampiro excelente lo que está hablando Miley sí porque estaba escuchándolo y parece mentira que como sin hablarnos pensamos en lo mismo que nos pasó la semana anterior con lo del exorcismo y ahora justo traigo una leyenda que me gustó mucho porque me la me la comentaron y la empecé a buscar no sé si tú conoces la leyenda de un vampiro que se llamaba Belic que vivió en Buenos Aires si me suena si me suena pero te voy a dejar que la cuentes vos sobre todo para todos los que están del otro lado que ya pueden empezar a interactuar numeral lunes paranormal y subiendo el volumen para escuchar a María José Roballo en vivo te escuchamos Majo muy bien esta cerca de Belic un vampiro enano que se dice que en la época de los 70 llegó a la ciudad de Buenos Aires en un circo llamado el circo de los Ares un circo soviético súper importante y dice que traía payasos enanos equilibristas como siempre pero entre todos ellos destacaba este enano del que estamos hablando que era proveniente de los montes cárpatos de donde se habló siempre del vampiro inmortalizado por Bram Stoker como Drácula lo que cuenta la leyenda es que esta carpa se instaló en la avenida La Plata y que cuando empezaron a darse las funciones de pronto los animales del mismo circo empezaron a morir de manera misteriosa entonces lo que ellos hicieron fue a poner dos vigilantes para saber que era lo que estaba pasando con los animales y de pronto se dieron cuenta que este enano de nombre Kirky ese era su nombre original era quien estaba matando a los animales porque lo encontraron prendido sobre la yugular de una mona un monito que tenían ahí como parte del circo entonces como se supo que él era quien mataba a los animales inmediatamente lo expulsaron y de hecho el circo se fue y lo dejaron varado ahí en buenos aires lejos de su tierra entonces una leyenda que lo exiliaron y él terminó viviendo en un caserón de un barrio de flores obviamente es un barrio grande como todos saben allá en buenos aires y al principio toda la gente más bien como que le agarró cariño y le empezaron a mirar como la novedad del barrio pero poco tiempo más tarde se dieron cuenta que los gatos del barrio empezaban a desaparecer y que cuando encontraban los cuerpos no tenían ni una gota de sangre y ahí empezaron a hablar de vampiros y todos empezaron a acusar a este enano el circo ruso como el vampiro que estaba matando a los animales y se cuenta que llevaron crucifijos ajos y también empezaron a poner cosas para salvarse dentro de su casa y se empezaron a organizar entre los vecinos armados con estacas y agua bendita para poderlo atrapar sin embargo dicen que una noche mientras unos muchachos estaban jugando fútbol lo vieron salir de entre los montes con toda la boca llena de sangre y fue ahí que lo pudieron atrapar con una red con la que estaban jugando precisamente el fútbol pero el enano mordiendo esta red logró escaparse y se fue y huyó hacia un cementerio y según la leyenda dicen que aún sigue vivo en un viejo panteón ahí en flores y que sigue siendo de la suya sobre todo con los animales que pasan por ahí cercanos o que se pierden en estos barrios en buenos aires señoras y señores María José Roballo en vivo en esta noche de lunes numeral lunes paranormal el próximo miércoles volvemos en vivo y ya saben pueden ir a las redes de Majo arroba Josefa roballo twitter arroba dama oscuridad para ver el material que acabas de subir Majo nos escuchamos el miércoles que te parece nos escuchamos el miércoles como siempre Héctor como siempre un placer estar con todos ustedes cada semana y el miércoles con otra historia me acerco para poderse las contar y compartir también lo que tenemos en esto si señora un beso grande Majo chau chau estamos en vivo numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal y es el momento y te invito a empezar a escribir así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal podes subir una foto a twitter un video así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal todos en vivo y en twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal bienvenidos a los que se van sumando por bebanaradio.com bienvenidos a los que llegan por nuestra app de bebanaradio en su teléfono bienvenidos a los que están en concepto fm 95.5 en buenos aires bienvenidos a todos los que están en el interior del país a través de la cadena de repetidoras de radio concepto a todos bienvenidos y a todos los invitamos a que escriban en twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal ya se viene lo mejor la historia central estreno los fresquitos se viene ya nuevamente antonio laceras hay más sorpresas sento el águila para cerrar este programa en vivo y después el bonus hasta las 3 de la mañana si todavía no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir entra ahora www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa página web tenés todas las opciones de suscripción somos una radio nativa digital independiente y autogestionada te gusta este contenido suscribite recibís una clave con esa clave podés escuchar el programa on demand como netflix pero de la radio podés escucharnos en cualquier horario con la clave podés descargarte los programas completos en mp3 para escucharnos en cualquier horario para coleccionar la trasnoche para normal para guardarte los programas para siempre en tu celu en tu compo en un pendrive y después escucharnos sin internet suscribite solo 150 pesos por mes te podés suscribir con tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo en un rapi pago en un pago fácil en un cobro express si tenés Wallah te podés suscribir con Wallah con Mercado Pago si vivís en otro país con Paypal con Western Union tu granito de arena tu aporte es lo que nos ayuda a seguir al aire siendo independientes y autogestionados como te podés suscribir ahora como te decía entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíame un texto por whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3 quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3 repito mandame un whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 quédense con nosotros esto esto recién empieza Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor hoy la noche night es noche paranormal super noche paranormal de lunes hoy usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal en Twitter numeral lunes paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología él es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y más hoy responde a tus dudas a tus experiencias paranormales el maestro antonio laceras antonio estás ahí acá estoy atendiendo a punto a punto el programa bueno y ahora toca el momento de atender a cada consulta y a cada pregunta que no solamente a veces está bueno porque no son consultas sino son vivencias que nos expresan la primera persona exacto así que vamos a abrir nuevamente este consultorio suban el volumen 11 27 84 107 3 hola Héctor May cómo están tengo una consulta para hacerle a profesor laceras es una pregunta que tiene que ver con con los sueños quería saber si siempre que soñamos algo tiene significado o no siempre hay que buscarle al sueño algún mensaje algún significado soñamos por soñar mi consulta más que nada es porque cuando fallece mi abuela unos días después yo soñé que que ella venía y me abrazaba y yo no lo podía creer y y yo la abracé fuerte en mi sueño yo sabía que que ella había muerto y no no me explicaba cómo ella volvió y me estaba y me abrazaba yo estaba yo estaba feliz porque no me importaba o no me buscaba la explicación de cómo ella volvió lo único que me importaba era que estaba ahí abrazándome perdón y unas semanas después vuelvo a soñar con ella pero ella ya no estaba abrazándome ella estaba como a a unos diez metros mirándome pero seria no sé si enojada pero seria y yo me quedé mirándola o sea quería saber si eso puede llegar a tener algún significado o simplemente soñé con ella porque porque la extraño mucho muchas gracias y bueno disculpen que no pude contener el llanto un abrazo a todos bueno primero quiero yo decirte a vos que te agradezco la confianza de mostrarte tal cual te estás sintiendo ahora mientras enviaste el mensaje y después aclaro Antonio y a la gente que no editamos el mensaje justamente para no alterar la emoción del momento en el que este amigo grabó el mensaje lo podíamos haber editado y solo quedar las partes donde él estaba entero pero me parecía mucho más genuino y ya que de verdad acá hay un vínculo con la gente que nos escucha lo charlamos el otro día el día del amigo dejar el mensaje tal cual no sé qué pensás vos Antonio bueno por supuesto que además es nuestra obligación dejar el mensaje tal cual porque que yo pueda escuchar bien tal cual el mensaje y los oyentes también eso va a ayudar a lo que nos está pidiendo que es que le demos una explicación hacerlo de otra manera sería tan absurdo como que el médico le pidiera al paciente que no no le dé todos los síntomas que tiene deme solo algunos bueno el diagnóstico va a ser equivocado va a ser un desastre acá es lo mismo y además yo mientras lo escuchaba decía fíjate te iba a decir a vos ahora al aire Héctor fíjate la importancia que va adquiriendo este programa y la responsabilidad para nosotros porque este oyente convirtió este momento del programa en un verdadero fogón de corazones abiertos él ha abierto su corazón al ciento por ciento él también podría haber cortado la grabación me rehago me tomo un cafecito me tranquilizo voy de vuelta no fue cien por ciento sincero y entonces nosotros como cien por ciento sinceros tenemos que pasar al aire como lo hemos hecho ese desgarro ese dolor y traducir el sueño lo primero él se pregunta el oyente se pregunta ¿tiene alguna explicación esto? pucha me duele dice bueno primero voy a recordar una frase de nuestro escritor argentino Ernesto Ernesto Sábato cuando él decía de los sueños lo único que no se puede decir es que no sean verdaderos el sueño siempre es verdadero por eso uno está vemos otro ejemplo para no traer todavía el del oyente es alguien que está soñando una pesadilla de que lo corre un león y en el momento que se despierta el corazón está acelerado está transpirando el sistema neurovegetativo está funcionando quizás hasta le tiembla las piernas porque estaba corriendo ahora se despierte pero como como tengo yo todos estos síntomas físicos si lo único que estaba haciendo yo era víctima de una pesadilla de un sueño fíjate fíjate la importancia del sueño que tiene un correlato físico que puede movilizar mi sistema cardio circulatorio gastrointestinal muscular bueno de los sueños lo único que no se puede decir es que no sean verdaderos punto uno punto dos como bien decía Carl Gustavion todo sueño que uno recuerda debe ser interpretado aquí el oyente prácticamente él solo dio la interpretación muy acertada estos son sueños típicos de quien no se resigna haber perdido un ser querido entonces en algún lugar de mi universo ese ser querido que ha desencarnado sigue vivo sigue vivo en mí sigue vivo conmigo que es en el mundo de los sueños ahora cuando se aparece en el sueño el desencarnado nunca podremos confirmar si es solo un fruto del psiquismo inconsciente mío que genera en el sueño por una manifestación de deseos y pone encarna al desencarnado o es una manifestación espiritual donde el desencarnado aparece me abraza me sonríe me da un mensaje o me mira fijo porque se está despidiendo definitivamente aquí hay varias de esas opciones pero en principio para nuestro oyente no hay duda que estas son manifestaciones producto de que se trata de un ser muy querido muy querido tan querido que por eso le genera congoja un ser que quisiera tener en este plano en el de los cinco sentidos poder verlo abrazarlo pero la vida le está enseñando que hay un lugar donde va a poder seguir viéndolo y abrazándolo y así lo desear intensamente que es en los sueños es excelente estamos en vivo numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal 11 27 84 107 3 hola buenas noches habla Diego de Tigre bueno quería hacerle la consulta Antonio Laceras primero que le iré a contar esta historia que me ha ocurrido hace cinco años aproximadamente yo en ese momento estaba estudiando yoga y meditación y la profesora estaba haciendo una meditación guiada y hasta un momento de la meditación digamos como que estaba llevando esa guía de la meditación consistía en ver salir de nuestro pecho una esfera de color azul que iba subiendo hasta salir de la atmósfera terrestre y unirse a otras esferas que eran nuestros compañeros de meditación y empezaban a ahogar por el espacio hasta hasta ahí todo bien después ocurrió que de golpe aparecía en un lugar que nada tenía que ver con la meditación un lugar todo lleno de de distintas gamas de blancos eh mucha luz y se veía un como una escalinata toda como de cristal y y yo me acerqué y empecé a subir los escalones que inclusive eran casi de mi altura un poquito eh a una altura más o menos de unos 60 y pico unos 70 y yo tenía que trepar los escalones cuando llego al final de la escalinata había una puerta gigantesca como uno de 5 o 6 metros de altura que se abre de par en par y había como dos hileras formando un sendero en medio y eran dos hileras a ambos lados del sendero de seres iluminados enormes de 5 o 6 metros de altura y como que me invitaban a a pasar al lugar y al final de todo había otro ser de de estos que me estaba esperando y cuando llego a él me muestra en el fondo y se abre como si fuera un portal y se ve todo un valle con distintos tipos de de montañas cascadas todos colores hermosísimos verdes arboledas animales de todas clases aves y demás y bueno y en un momento ahí empiezo a escuchar como que la profe empezaba a llamar que ya empezáramos a volver y demás y bueno y este ser que me recibió al final del camino se agachó para abrazarme y ahí sentía como un cálido abrazo y sentía también como una protección como que estaba protegido por ese ser y como que no como que no quería volver de ese lugar y me generó como una angustia y cuando despierto cuando salgo de ese de esa meditación estaba llorando yo me había generado una angustia como que no quería volver de ese lugar mi pregunta es para Antonio ¿qué puede ser ese lugar? bueno le mando un abrazo a todos excelente programa bueno muchas gracias a vos por la pregunta valía la pena también en este caso no editar el audio para tener la descripción exacta Antonio por supuesto exacta minuciosa y sobre todo de cómo va ocurriendo el fenómeno que describe comienza con una meditación guiada y eso tiene que ver con algo que ya acá en el programa hemos dicho y hoy volveremos a decir queridos amigos cuando ustedes se meten en temas que tienen que ver con lo que en psicología llamamos estados alterados de conciencia la meditación no deja de ser un estado modificado alterado de conciencia eso significa que si lo estamos haciendo bien la mente se abre a percepciones que están fuera de lo común verdaderas percepciones paranormales en esas percepciones paranormales se pueden combinar imaginación pura nuestra que tenga que ver con deseos de cosas que uno lugares a los que uno querría ir personas con las que podría conocer o lo que a mí me da la impresión por la descripción por eso era tan importante dejar toda la extensión de lo que nos dice el oyente la descripción como va dando el lugar como camina donde se encuentra un detalle importante fíjense que él dice yo no me quería ir de este sitio me genera un poco de angustia ¿a qué te hace acordar esa expresión yo no me quiero ir de este sitio? a la experiencia de Suairo y de los que han fallecido y volvieron pero por supuesto a la gente que ha estado clínicamente muerta que también accede con esos estados alterados de conciencia accede a esas otras realidades y esas otras realidades son tan interesantes tan atractivas y uno se siente tan bien que dicen ah muchachos yo me quedo acá pero algo me devuelve a esta cotidianeidad ese solo ese detallecito ya es muy importante y es lo que me hace pensar a mí que el oyente realmente hizo una muy buena meditación entró en ese estado profundo modificado de conciencia y accedió a otra realidad si esa otra realidad es un universo paralelo como lo quieran llamar o visitó otro planeta donde hay una humanidad no sé pero no tengo la menor duda de que igual que le pasa a los que están clínicamente muertos pero que tienen conciencia de que están o sea que no están muertos pero clínicamente para la medicina sí porque los aparatos no logran medir entonces entran esas otras realidades y acá ven ustedes por eso es valioso esto que a esas otras realidades también se puede ingresar sin necesidad de atravesar una situación situación gravosa como un estado clínicamente muerto una meditación bien hecha cualquier cualquiera de las cosas que tienen que ver con los estados alterados de conciencia ahora otra cosa que quiero subrayar es el oyente nos dice ahí estaba la persona que nos guiaba el ejercicio que dijo ahora tienen que volver excelente este tipo de ejercitaciones cualquiera lo puede llevar adelante pero no son cosas para aficionados porque después salen las cosas mal esto hasta que uno no se entrenó adecuadamente y aún así siempre con alguien que te acompaña alguien que te guía o alguien que supervisa o alguien que está al lado esto me hace recordar a los hombres rana que hasta los más expertos te dicen sí, sí pero vamos dos vamos tres uno nunca se sumerge porque puede ocurrir una desgracia esto es lo mismo ojo porque porque pudo volver bien sin problemas nuestro oyente porque escuchó esa voz de su guía que sabe cuándo en qué momento bueno hay que regresar y si no tenés esa voz y seguís y seguís y no regresás como siempre clarísimo Antonio las eras en vivo Antonio te voy a proponer el jueves seguimos respondiendo consultas pero con todo gusto tenemos unas cuantas hay que responderlas todas sí señor y como siempre las redes para conectarse con vos directamente ¿cómo es? en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram a las eras uno a las eras con el número uno en facebook antonio las eras y mi página web antoniolaseras.com sí señor y los que quieran seguir tuiteando numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal consultas en audio al 11 27 84 107 3 próximo jueves volvemos en vivo volvemos en vivo buena semana luminoso abrazo para todos y cada uno y un abrazo para vos también es antonio las eras en vivo en la trasnoche paranormal numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal volvemos a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Llegó el momento para escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal suban el volumen si aún no se suscribieron hay un link en mi cuenta de twitter en arroba Héctor Locutor cinco meses de suscripción con super descuento hasta diciembre incluida la suscripción bebanera te queda 100 mangos por mes y nos ayudas un montón a poder seguir al aire entra a mi twitter arroba Héctor Locutor tenés el tweet fijado si no enviame un whatsapp Héctor pasame el link de los cinco meses al 11 27 84 107 3 Héctor dame el link de los cinco meses al 11 27 84 107 3 en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal suban el volumen aquí en concepto 95 5 aquí en bebana y en todas las repetidoras suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de los fresquitos en primera persona me llamo Alberto Márquez soy guionista y vivo cerca de un cementerio desde el año 2000 venía escribiendo guiones del género de horror con relativo éxito son varios los cementerios visitados que usé como locaciones para mis textos como el de la isla Martín García el de Morón el de la Loma de Mar del Plata y el de Federación en 2008 fui a una filmación de un mediometraje sobre un texto mío al cementerio del barrio conocía al padre del que dirigía y no pude negarme a ayudarlos entre toma y toma durante aquellos días solía salir del cementerio para comprar cigarrillos y fumar un pucho lejos de tanta muerte en una de esas salidas un vecino anciano me preguntó amablemente qué estábamos haciendo le conté que era una filmación de una película el vecino que se presentó como Carlitos respiró aliviado menos mal que no son de los fresquitos dijo con ligeros temblores que adjudiqué a un probable Parkinson le pedí que me contara quiénes eran los fresquitos si era alguna bandita de chorros adolescentes de la zona que yo no conocía porque aunque también era del barrio estaba ahí hacía poco no sé si son de la zona pero son más o menos una banda nunca viste los autos negros pitucos que andan por el cementerio entrada a la noche dijo Carlitos encontré eso como disparador interesante para hacer un guión sobre los dichos de este hombre lo cité para vernos y que me contase más detalles fue un domingo a las 14 horas en una pizzería de la ciudad capital de esa provincia Carlitos aceptó con mucho agrado y se fue el domingo nos encontramos Carlitos me contó lo que se decía en el barrio los fresquitos son un grupo de gente bastante adinerada que le da dinero a cocherías y cementerios para canibalizar y hacer rituales con personas que no tuvieran enfermedades y que hayan muerto en accidentes para mí qué querés que te diga no se puede hacer si no hay complicidad con gente poderosa escuché que un tal Oliveri empleado del cementerio sería el nexo entre los fresquitos contratantes las cocherías y los que hacen las exhumaciones al terminar la charla dos horas después y volver a mi casa para descansar antes de ir a otro día de filmación comencé a recordar que observé algunas noches y madrugadas varios autos negros de lujo ir hacia el cementerio aunque sin lograr verlos entrar por el ángulo de visión del balcón desde donde yo miraba aunque por la zona y varias cocherías no debía ser raro aunque si me parecían extraños los horarios finalmente me convencí de que lo más probable era que fuese todo un rumor aunque todo rumor tiene un origen el cual puede ser tanto o más interesante a la hora de comenzar a escribir el guión tras despertar de la siesta por la noche comí y me fui al portón del cementerio que era el punto de encuentro para entrar a filmar allí me encontré con uno de los actores fumando me dijo que estaba esperando a una actriz que se había retrasado incluso que desde adentro le habían dicho al director que ese día no iban a poder filmar por más que le mostraran autorización adujeron que había inconvenientes de infraestructura en la zona donde pensaban grabar cuando llegó la actriz ambos se fueron caminando hacia la parada del colectivo quedando yo mirando hacia adentro del cementerio buscando algo extraño sería tan así o lo que Carlitos me había contado tenía que ver con aquella excusa ridícula busqué algún lugar donde entrar por lo que empecé a caminar rodeando el cementerio y tratando de encontrar un resquicio vi una fila de autos negros ingresando a la necrópolis ninguno de estos coches eran fúnebres sino que de alta gama importados en cada uno no iban más de dos o tres personas me parapeté tras un árbol y después de que entrara el último un hombre cerró la puerta y se fue alguien desde el último auto que entró lo llamó por su apellido Oliveri así se llamaba el empleado que supuestamente era el nexo y nombró Carlitos entonces fui hasta la puerta me trepé e ingresé alcancé a ver a los autos circulando con las luces apagadas pero pude seguirlos por las luces de giro caminé lentamente mirando que ninguno de los guardias del cementerio me viese cuando llegué cerca de donde estaban estacionados los autos hice un rodeo entre mausoleos y nichos para ver oculto qué pasaba llegué hasta unos metros de donde ellos estaban y los vi reunidos en círculo tomándose de las manos entonces vi llegar a una furgoneta mediana de donde bajó Oliveri el supuesto nexo escuché de su propia voz decir están a punto recién cocidos en el crematorio y comenzó a bajar cuerpos humanos cocidos para ubicarlos en el medio del círculo donde estaban ellos los fresquitos yo ya no dudaba de que eran ellos un hombre con un sallo negro ingresó al círculo desde un lugar donde no podía ver y comenzó a trozar los cadáveres alzó las manos con la cabeza de un hombre que recién había decapitado lo comenzó a partir contra el cemento y luego una vez roto el cráneo empezó a devorarle el cerebro el resto miraba con ansias al terminar alzó de nuevo las manos esa era la señal definitiva todos se tiraron sobre las carnes apenas trozadas por las articulaciones para comenzar a devorarlas no podía creer lo que estaba viendo canibalismo ritual en plena ciudad me quedé escondido por miedo a que me vieran yo estaba al borde de la locura vi luego de un rato como todos terminaron de comer la carne humana y cocida y se fueron a sus autos cuando Oliveri ese desgraciado que apoyaba a esos necrófagos cerró el portón fui corriendo hacia él y comencé a molerlo a golpes preguntándole repetidamente ¿por qué? ¿por qué hijo de puta? ¿por qué? Oliveri reía mientras era golpeado vos te pensás que yo lo hago por la guita esto es puro placer el placer de poder hacer algo porque se quiere lo seguí golpeando en la cabeza su boca era ya casi una fuente roja de sangre y varios de sus dientes estaban en el piso cuando vi que a ese asqueroso le gustaba ser golpeado le pedí información Oliveri me mandó con alguien que antes dirigía los rituales y que ahora estaba internado en un neuropsiquiátrico me dijo que me apurara porque no le quedaba mucho tiempo como le pasó a varios de los otros que dirigían los rituales se llamaba Carlos X cuando fui a verlo al otro día y me señalaron a X este estaba temblando y yo me estremecí al ver quién era no podía creerlo Carlos X era Carlitos el vecino locuaz del barrio con gran dificultad para hablar me confirmó que no le quedaba mucho antes de perder totalmente la cordura y morir cuando nos vimos había tenido una salida para estar con su familia pero había escapado para tratar de entrar infructuosamente al ritual del cementerio me contó que sufría de Kuru una enfermedad que se descubrió debido a una población aborigen de Papúa Nueva Guinea los Fore y se transmite por la ingestión de los priones alojados en el cerebro ellos los que yo llamaba los fresquitos son los devotos del ángel de la muerte me mostró una tenebrosa estampita con el arcángel San Gabriel representado como un gran ángel de la muerte y no somos el único grupo existimos en todo el mundo buscamos que el ángel de la muerte toque con sus alas a todo el mundo y nosotros sobrevivamos como los líderes de un mundo devastado dijo el viejo sus temblores aumentaron y al venir el enfermero decidí irme al salir del neuropsiquiátrico vi que me llevé la estampita intenté denunciar los hechos pero quien me creería decidí comenzar a investigar por mi cuenta y así poder hacer la denuncia con más fundamento aunque sé que de la única manera que podrían darme bolilla es si mi historia se hace conocida en los medios claro que modifiqué todos los datos aunque ustedes no lo crean es la quinta vez que les envío este correo las veces anteriores hackearon mi cuenta y la semana pasada mi perro apareció ahorcado en el patio de casa con una nota adentro de su hocico que decía ni se te ocurra contarlo pero aquí estoy animándome a contarles esta historia que Dios me ayude y que ellos me perdonen esta historia es real señoras y señores gracias totales cada noche que pasa cada vez más arriba en el trending topic nacional numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal tendencia en la república argentina que pueden seguir usando porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana en bebana radio y también en concepto FM 95 5 ya empieza el bonus quédense hasta las 3 de la mañana los que quieran hacerme la guante en la tele también prenden canal 26 encienden canal 26 hashtag trasnoche 26 y ahí también vamos en vivo si en vivo y sabes que te tenemos que pedir algo te tenemos que pedir un favor de corazón suscribite a bebana suscribite a bebana para que la trasnoche paranormal pueda seguir con vida 150 pesos por mes es esta suscripción voluntaria para que nosotros podamos seguir al aire de alguna manera este es un proyecto autogestionado y siempre contó con tu ayuda desde el principio así que gracias a todos los que están suscriptos hace ya un año y pico a bebana y bienvenidos a todos los que yo sé que a partir de ahora se van a suscribir porque están escuchando y dicen si yo quiero aportar mis 150 pesos a bebana para que siga la trasnoche paranormal porque la disfruto porque me muero de miedo porque me muero de risa porque todo porque vivimos juntos en esta comunidad bebanera que nos ayuda a construir día a día esta trasnoche paranormal tarjeta de débito tarjeta de crédito o efectivo podés suscribirte de esa manera 11 27 84 10 7 3 nos escribís por ahí te damos una mano señoras y señores viene a darnos una mano y un ala porque él vuela por los cielos de buenos aires arroba sentu el águila bienvenido sentu cómo va May Héctor y a cada uno de los que formamos parte de esta familia en este ritual radiofónico misa bebanera o como quieran llamarle buenas noches a todos sí señor acá hay misa todos los días también la misa bebanera la misa bebanera la otra vez hablabas de las partes de la misa cuál es la parte más importante de la misa la parte más importante es justamente cuando se da el misterio del dios entre nosotros cuando se consagra la eucaristía que se llamaría la consagración la consagración los sacerdotes tomen y coman todos de él tomen y beban todos de él que es cuando tomas la hostia claro posterior a eso tomas la hostia pero oíme y no se puede contar al aire los sacerdotes hacen algo una especie de ritual no hay como voz baja cuando se hace la consagración si hay oraciones secretas que forman parte de las oraciones del ministro para estar este concentrado y con profundo respeto para lo que estás haciendo y especialmente para qué para aquellos lugares donde por las carencias de sacerdotes es necesario que un curado celebre varias misas por ejemplo un domingo esas oraciones ayudan a que uno no se transforme en algo en un autómata del rezo sino que realmente ponga el corazón ahí no solamente hace falta la expresión que es la fórmula elaborada por palabras siempre hay que poner intención ese es el misterio eso es como la vida eso es como la vida ¿no? claro exactamente así que si vos te pones en ritualista terminás porque lo aprendes de memoria claro terminás haciendo cosas de memoria y la gente lo ve porque te guste o no discúlpeme si alguno es muy religioso es una obra una obra de teatro que vos tenés que llevar adelante todos los días en ese lugar entonces también como vos lleves ese sentimiento porque es así porque implica a toda la persona el que está enfrente se da cuenta se da cuenta si estás despachando o se da cuenta si realmente estás ahí celebrando con che y te hago la última hay gente que no va a toda la misa que cae solamente para ese momento ¿está mal? no o sea la persona ortodoxa que va a decir ¡oh! ¡horror! la verdad te digo sinceramente yo después de mucho tiempo recorrido lo importante es lo que la persona busca y que lo busque después lo demás macho es un añadido que metemos los hombres y la persona va y encuentra a Dios y Dios la abraza y capaz que ese que fue un ratito y fue en ese ratito se llevó más la presencia de Dios que todo lo que estamos ahí digamos una hora una hora y media acá lo importante es el corazón que busca beber y no tanto digamos la cantidad de agua que toma señoras y señores es Centu el Águila vamos a abrir la semana hoy lunes con una frase a ver si la entienden competir con nosotros mismos competir con nosotros mismos van a decir ¿cómo? es una locura no todos competimos por algo y todos competimos en general con otros la frase apunta en lugar de competir con un otro o sea mirando para el costado por ser mejor que ese otro yo lo que planteo es competir con nosotros mismos digo bien me gusta competir soy competitivo quiero ser mejor que un otro pero que ese otro sea yo mismo quiero ser mejor que mi yo del pasado por ejemplo el año que viene quiero ser mejor que hoy ¿se entiende? ahora yo me pregunto en voz alta ¿es una locura? ¿es una utopía? ¿es un pensamiento pelotudo mágico o efectivamente uno puede competir con uno mismo? digo tomárselo en serio voy a competir conmigo te pregunto Sentu ¿es un pensamiento tonto o efectivamente uno se lo puede tomar como objetivo de vida competir con uno mismo? cuando alguien me hasta ahora en los 49 años de vida me me expresó esa 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 fórmula yo lo que primero que pensé yo estoy ante una persona creativa y genuina o sea para mí es como la carta de presentación o la tarjeta de presentación de una persona que realmente tiene esas dos características creativa y genuina una persona que sabe competir consigo misma es una persona que tiene un real concepto de sus posibilidades de sus límites es una persona a la cual por decirlo y quizás me puedan corregir no tengo ningún problema muy raro puede ser que aparezca una situación de depresión en ella porque está en un perfecto en un constante y perfecto camino de asimilación y de querer seguir creciendo y de querer seguir rodeándose de personas de luz y por sobre todas las cosas es una persona que irradia esperanza ¿por qué? porque no se queda con lo que ve porque sabe que todo lo que ve no es todo lo que hay entonces va por más y bueno yo ya me imagino que esa frase que se la escuchó a él obviamente también la puedo traducir a esto la puedo hacer verbo de esto así que para mí es eso lo que me redunda y lo que me repercute cuando me preguntan este tema no sé podrán ustedes mejorar y amplificarlo podrán ustedes también darle otras herramientas bueno ya dejo para que también ustedes dibujen un poco la cancha yo creo que muchas veces lo hacemos inconscientemente cuando nos proponemos seguir aprendiendo de algún tema mejorar en algo adquirir experiencia en determinadas áreas profesionalizarnos en algo yo creo que es en algún punto esto que decías vos Héctor de competir con uno mismo ¿por qué? porque yo quiero ser mejor de lo que soy hoy y creo que el camino naturalmente nos lleva a eso pero está bueno hacer consciente esta competencia con uno mismo para evitar que en algún momento la mirada se abra y yo me equivoque y empiece a mirar y a tener al otro como referencia el otro como referencia para mí está bien si vos lo tenés como referente justamente me encantaría llegar a eso en algún momento pero el camino lo tengo que hacer yo no tiene por qué ser igual el camino al que hizo esa persona el resultado yo quiero llegar a ese resultado pero el camino tiene que ser una construcción mía y combatiendo yo conmigo no pegándole un codazo al de al lado o sea porque muchas veces uno tiene que aprender a competir con uno mismo para eliminar la inseguridad que nos da competir con los demás porque competir con los demás es eso también es decir bueno ¿por qué te quiero ganar? porque necesito sentirme superior porque en algún punto yo tengo un sentimiento de inferioridad dentro mío y quiero y necesito ganarte para sentirme a la par o más y mejor que vos entonces yo creo que tenemos que tirar para adentro ese sentimiento mirarnos hacia nosotros mirar hacia nosotros mismos y decir bueno para voy a competir sí pero voy a competir conmigo como bien vos decías yo quiero ser mi mejor versión de mí mismo no importa el tiempo que me lleve y el objetivo sí ok lo tengo allá puedo tener referentes pero yo creo que la competencia fuera de uno mismo no sé si está tan tan buena sobre todo en los caminos personales no hablamos de lo deportivo porque si no no existiría el tenis no existiría el fútbol pero igual en esa competencia también está primero la competencia con uno mismo digamos aunque compitas con un otro en el juego con el deporte me parece a mí que la competencia sana es esa claro la otra está en el marco de un juego pero digo me refiero a la vida a estas personas que se la pasan mirando para al otro y que también aparece la envidia lo hablábamos los otros días pero entonces bueno me quedo tranquilo que está bien que podemos competir con uno con nosotros mismos y que es un no es una pavada digamos es algo que puede llegar a tomarse en serio Centu sí y obviamente que aparte de tomarse en serio lo que hace es que uno tenga otra calidad de vida otra calidad digamos en el encuentro con uno mismo y a partir de ahí con los otros y evita como bien dijo May esas situaciones tan burdas y tan bizarras de caer en la envidia y por supuesto de caer en las comparaciones o sea cuando comparamos lo que hacemos aparte de ser injustos con el otro me parece que somos muy duros con nosotros mismos ninguno tiene digamos una historia que pueda digamos simular a la de otro y creo que si hay algo que nosotros tenemos que tomar de los demás son todos los valores que nos permiten a nosotros afirmarnos como también lo señalaba May hacernos ganar en seguridad y por sobre todas las cosas permitirnos construir desde lo bueno de lo positivo de lo que une porque ya bastante lastimado está el hombre y la sociedad y bastante separados estamos en muchos casos por cuestiones enfermas que tienen que ver con esta cuestión competitiva y de comparación señoras y señores vamos a ponerle un punto final pueden seguir usando numeral lunes paranormal paranormal numeral lunes paranormal ahora la bendición de Alejandro Centurión queremos pensar en vos Facu en vos Niki en vos Tony queremos pensar siempre en las personas que forman parte de este momento donde ya el descanso nos empieza a currucar donde empezamos a dejar de lado la adrenalina de todo esto que hemos vivido de este hermoso programa que hemos construido entre todos y donde también empezamos a darnos cuenta que en la vida hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser o sea un tiempo para tomar distancia y un tiempo para unir cuáles son las cosas que hoy nosotros queremos volver a poner en nuestro corazón en nuestra memoria en nuestra historia en nuestro presente quiénes son las personas que realmente nos damos cuenta que son esenciales para seguir construyendo este camino este proyecto esta realidad que somos y cuáles son las situaciones personas o vivencias que no deseamos que vuelvan a tomar lugar en nuestro corazón que queremos dejarlas de lado sin violencias sin gritos sin enojos pero decimos no, no forma parte ya de mi bolso ni de mi mochila ni de mi interior Dios abraza también a aquellos valientes que decidimos construir desde la luz y dejar de lado las sombras señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de lunes sigan porque ya empieza el bonus lunes pasado arranca ahora hasta las 3 de la mañana numeral lunes paranormal por Bebana por FM Concepto 95.5 y si quieren acompañarme en la tele trasnoche 26 también en vivo hasta las 3 de la mañana mañana volvemos hasta mañana chicos un placer como siempre los esperamos que tengan buena noche Centurión mañana volvemos mañana volvemos ganuto ganete nos estamos viendo de vuelta acá en este medio hermoso que significa ser bebanero y ser de beban si señor y vamos a repetir que tenés también instagram como es tu instagram marco en vez de c va una k marcopolo 2597 el hombre de las mil fotos si señor hay mucha foto ahí para empezar a comentar marcopolo 2597 ahí está Centurión también en instagram mañana volvemos chicos gracias por todo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana que cagazo con las historias no ahora si después de la bendición de Centurión a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor último bloque que como siempre les contamos está grabado yo estoy rumbo a trasnoche 26 se quieren informar con buena onda se quedan en canal 26 ya empezamos pueden tuitear numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 en vivo hasta las 3 de la mañana se pueden quedar con el bonus sigan usando numeral lunes paranormal ya viene el bonus aquí en Bebana Radio y aquí en concepto 95 5 sigan usando numeral lunes paranormal en twitter algunas frases para los que se van a dormir dice a veces a veces no necesitas alguien que te levante del suelo sino alguien que se acueste al lado tuyo hasta que decidas levantarte preferiría mil veces ser la persona del domingo a la mañana que del sábado por la noche las cosas buenas pasan a quienes las esperan las mejores pasan a quienes van a buscarlas quiero tener tantas fotos que me falten álbumes y me sobren recuerdos ser consciente de tu vida y ser consciente de que a veces tenés que animarte es lo que hoy en día se llama atención plena si estás buscando ser más consciente pero todavía necesitas motivación este es el momento justo antes de ir a dormir ojalá te vayas a dormir siendo consciente de que mereces el mundo entero sentirnos suficiente ya es la meta siempre lo hemos sido pero nos olvidamos chau hasta mañana